Finalmente y tras una larga espera, la T-Mobile Harina abrió sus puertas al público en Las Vegas, Nevada. Esta nueva joya de la ciudad de los pecados tendrá una capacidad máxima de 20 mil espectadores, en donde se podrán ver los mejores eventos deportivos y de espectáculos. Este recinto cuenta con lujosas suites que van de 100 mil dólares hasta 1.7 millones. El primer gran evento deportivo que se verá en esta arena será la pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Amir Khan, mientras que en el mundo de las artes marciales mixtas, la UFC nos presentará su histórico evento de UFC 200 durante el verano. ¡Suscríbete al canal!